Hola amigos, este es un eco consejo. Un programa destinado a mejorar las prácticas ambientales de nuestra comuna de La Pintana. El día de hoy vamos a aprender a hacer huertos verticales. Una opción para hogares con espacio reducido. En las casas de la comuna de La Pintana sabemos que hay muy poco espacio para cultivar. Por lo tanto vamos a hacer un huerto de cultivos verticales. Para aquello necesitamos los siguientes materiales. Una botella PET, un cortacartón, un alambre, un alicate. Vamos a proceder a cortarlo. Bueno, cabe recordar que podemos utilizar distintos tipos de envases. Envases más chicos, este de 3 litros. Pero si queremos producir un huerto con hortaliza que nos den una buena cosecha, ojalá utilicemos la mayor cantidad de espacio posible para agregar el sustrato. Por lo tanto una botella de 3 litros es lo más óptimo. Una vez que le hacemos el corte, le hacemos un hoyito para agregarle unos alambres. Esto va a quedar de esta forma. Entonces una vez que tenemos el ganchito hecho, le empezamos a echar sustrato. En este caso vamos a utilizar compost que se genera en la planta de la comuna. Bueno, y una vez que terminamos de llenar la botella, ponemos nuestra plantita. En este caso, nosotros estamos proponiendo, y para promover la agricultura urbana dentro de la comuna, que sean plantas de hortaliza. En este caso vamos a poner una lechuguita. Podemos poner cualquier tipo de cultivo, obviamente que corresponda a la estación. En este caso la lechuga nos da todo el año, así que nos sirve. La trasplantamos con cariño, le ponemos la tierrita sobre la raíz. Bueno, y una vez que tenemos nuestra planta instalada, nosotros tenemos que recordar que tenemos que hacerle unos filtros acá abajo, con el cortacartón puede ser, para que el agua filtre y no se nos haga podredumbre, o sea, no se nos pudra, perdón. Y además, recordemos que las raíces de las plantas son fotosensibles, por lo tanto ojalá podamos pintarla o ponerle algún tipo de protección que haga de capa contra el sol. Y con eso, más un riego inmediato, esta plantita yo creo que todos los días un poco de riego la haría súper bien. Está listo nuestro huerto vertical. Bueno, recordemos que podemos utilizar cualquier tipo de recipiente que sirva de reciclaje. Pueden ser botellas más chicas, si es que queremos una planta sin tanta producción. Podemos utilizar envases de lata, haciéndole los hoyitos siempre abajo. Podemos utilizar baldes grandes para hartas plantas juntas. Hay varias formas de cultivar y en distintos métodos, mientras sea un reciclaje y reutilicemos un producto para que no contamine mejor. Nos vemos en el próximo EcoConcel.